¡Muy buenas! ¿Qué tal estamos? Aquí volvemos en Assassin's Creed Valhalla y vamos a continuar yendo a lo de la misión principal. Vale, vamos a ir a la misión principal para continuar con esto aquí en Francia, que comenzamos en el episodio anterior, que nada, hicimos lo que viene siendo lo de la bestia, que pensaba que iba a ser más largo. Luego lo de los saqueos fluviales un poco sin querer. Me gusta mucho la música de fondo, da un poco de miedo, pero bueno. Y empezamos lo de Francia, así que a tope. En ello estamos. ¡Otra de ella! ¡Ojo! ¡Atalaya! Me interesa, me interesa fuerte. A ver... Me interesa si puedo pillar la atalaya, antes de nada. París. Necesito ver con tus ojos, amiga. Ah, pues está aquí. Bueno. Voy a pillar la atalaya primero. ¡Ah! Perfecto, no era complicada. Genial. Y ahora vamos a hablar con Siegfried. A ver quién nos comenta. ¿Qué? Vale, vamos para allá. Estaba dentro de esas ruinas, ¿no? Creo que sí. Sí. ¡Hostia! ¡Ratas, chaval! ¡Uh! No se pueden dañar ni matar. Recházalos atacando con tu arma. ¡Vamos! ¡Matalomos! ¡Aquí! ¿Cómo diste conmigo? ¿Dónde está Toca? Fue ella la que supuso que estarías aquí. Sigue en Melun buscando a tus vigías desaparecidos. Engelwin se me escapó, pero este soldado ha afirmado que se dirige a una iglesia cercana. Ven, atravesaremos los suburbios. Los suburbios apestan a orines desde aquí. Siegfried, quiero evitar que este conflicto llegue a Inglaterra. Necesito hablar con Carlos. ¿Para qué? ¿No puedes negociar con esa chusma? ¿Acaso te has olvidado de mi hermano caído sin Rick? No, y por eso debo intentarlo. Por eso mismo vine a Francia. Si mato a Engelwin, me voy a conseguir una audiencia con el rey. No hay quien contone contigo, matalobos. Eres tan salvaje como tu apodo indica. ¿Qué cojones, tío? What the fuck? Mira le... ¿Qué hace? ¿Ah, que me está llevando a la puta etalaya o qué? Yo aquí ya he estado. Por nuestras venas corre la sangre de reyes santos y conquistadores. Los nórdicos serán más, pero no tienen a Dios. Ese es Eudes, conde de París y mano derecha del rey, arengando a sus tropas para ganarse su apoyo, sin duda. Por más cruenta que sea la liza, ni el honor ni el valor nos abandonarán. Venceremos a este mal, como siempre hemos hecho. Como verás, le gusta darse aires. El de al lado es Godlin, obispo de París, y un guerrero formidable. Para ser franco, a esos dos los dejaremos para otro día. Tienes que llegar hasta Engelwin, y para eso has de entrar en la iglesia. Ahí está tu respuesta, entre el hedor. No me lo estás pintando fácil. Si fuese fácil, hace tiempo que lo habría matado yo mismo. La ventaja que tienes tú es que esa gente no te conoce. Ese saqueador de Siegfried está casi a nuestras puertas. ¿Y qué quiere? Lo que todos los nórdicos, sangre y plata. La mía y la vuestra. ¿Ves? A mí ya me tienen calado. Alguien de ahí abajo sabe algo. Solo tienes que conseguir que te lo cuente. Confío en ti. Cuando acabe con esto, buscaremos a Carlos. Como quieras, pero date prisa. Melun no puede quedarse sin vigilancia mucho más tiempo, y esta bestia franco me da náuseas. Tres guardias que insulto. Encuentra a Engelwin mientras me encargo de ellos. Se esconde en su iglesia. Puedes colarte, convencer a uno de los suyos de que te ayude, o regar las calles con sangre. ¿Cómo harías tú? Es lo menos que merecen. Pero eres Eibor Matalobos. No necesitas mi consejo. ¿Qué vas a hacer? Voy a primero intentar el sigilo. Lo haré a mi manera. Cuando ya falle... Si falla, pues ya nada. ¿Asá? ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer? El conde Eudes es el protector de París y un leal al rey. Ha dicho verdades como puños. ¿Qué puedes esperar de los nórdicos? Que se comporten como nórdicos. Porque es lo que son nórdicos. Taberna, baños de los barqueros. Taberna, baños de los barqueros. ¿Eres la dueña? ¿La dueña? ¡Qué palabra tan ingenua y optimista! ¿Qué te pongo? Tienes mucha clientela. Si te refieres a mesas de soldados hartándose de vino a mis expensas, la respuesta es sí, tengo mucha. Sería mejor si ese viejo borracho de ahí no despotricase del obispo a cualquiera que se le acerca. Lo echaría de aquí. Pero necesito su dinero, la verdad. Buena pista. Necesito encontrar al obispo. ¿Al obispo? Te aseguro que no está en este Tugurio. No se arriesgaría a ensuciar sus muy sagradas sandalias. A veces viene el cura que le lleva las cuentas al obispo. La última vez que lo vi, hablaba a una mesa llena de soldados. Gracias por la información. Gracias por la ayuda. Me parece que has disfrutado de mis quejas. Seguro que vuelves. Dos pistas. Si alguna de ellas o busca tu propia forma de llegar hasta él. La lengua floja las lenguas como la cerveza. Algún parroquiano de la taberna sabrá cómo puedo colarme en la iglesia. ¿Alguien tendría que informar a los soldados de que ya está aquí? ¿Has mencionado al obispo? ¡Se lo llevaron! ¡Se llevaron a mi hija! ¡Es una buena chica que nunca dio un problema! ¡Jamás enrobaría algo! ¿Quién se llevó a tu hija? ¿Fue el obispo? ¡Sus soldados en los suburbios! Dijeron que había robado plata a lo mismo. Que estaba endemoniada y necesitaba delibranza. ¿Qué pasa? ¿Qué has dicho? Buscaré a tu hija en los suburbios para que me ayude a encontrar a Enkelwin. ¿Podría buscar a la hija del borracho en los suburbios o intentar averiguar algo más aquí? Pues no seré yo. Aún no he vaciado el vaso y esto... Las dos pistas son buenas. Cómodo. Para ser siervo de Dios, tiene muy mal genio. Los objetos y contraseña te permiten entrar en la iglesia. Localizar objetos... Pues a ver, por ética... Así de entrada... Voy a encontrar a la hija, ¿no? En los suburbios. Distrito los ha pesado. Barrios inundados... Para rescatar a la hija... Para empezar, ¿sabes? ¿Qué ves? ¡No! ¡Soltadme! ¡No pierdas el hombre! ¡Me das pena! ¡Esto no es seguro! ¡Ven por aquí! No sé dónde estaba, pero vale. Ha faltado poco. De nada. Tu padre me dijo que te había llevado el obispo. ¿Mi padre? Sí. Los soldados del obispo. Y yo no he robado nada. Querían darme la delibrance. Le robaste al obispo. Menudo atrevimiento. He dicho que no le robé, ¿verdad? Bueno, no cogí su plata. Solo una llave de la iglesia. Quiero esa llave. Igual que los soldados. Pero llegas tarde. Se la vendí a los bandidos de las alcantarillas. Se la dejé barata. Mi premio por ayudarte es luchar contra bandidos. No me lo agradezcas. Buena suerte. Las alcantarillas apestan. Tengo que volver con mi padre o volverán a echarle de la taberna. Esta es la alcantarilla, ¿no? Imagino. Tiene pinta. Deben ser las alcantarillas. Huellas frescas. Los bandidos deben estar cerca. Qué asco, por favor. ¿Y por dónde? Mierda. Ahí estamos. Esto está embalado para el transporte. Los bandidos hacen contrabando. No me gusta nada lo de las ratas, tío. De verdad, ¿eh? La llave lleva una cruz cristiana engastada en la cabeza. Debe de ser de una iglesia. La llave de la puerta norte de la iglesia. Vale, voy a hacer una cosa. Viaje rápido. Sal de aquí ya, tío. Hostia, te lo juro. Mira que lo pasé mal con... A Telltale Innocence. A Plague Tale. Plague Tale Innocence. Con las putas ratas y tal. De verdad, no me... Buah. Yo he venido aquí al Assassin's Creed. No me apetece... No he venido a estar en tensión. ¿Sabes? Así que no, por favor. Llave de la puerta norte de la iglesia. Podría ir a ver al escribano, pero bueno, voy a ir ya a la iglesia. Los guardias van armados hasta los dientes. Tendré cuidado. Ah, pues la recogido y contabilizad. Excelente. ¿Dónde están los hombres que se ocupaban de lo otro? Ah, aún no han vuelto, padre. ¿Cómo? Mejor que no me vean aquí. Con la capucha valdrá. Ah, esta era la puerta. Has llegado a un centro dentro y ya está el obispo. Siempre hay varias formas de asesinarlo. ¿Espera la zona de infiltración? No, no, no puedo conseguir. Tu objetivo es siguiendo las pistas. Presta atención a esa oportunidad de asesinato. Asesinarlo de forma dramática. Esas mierdas molaban muchísimo. Estaban... Los pusieron sobre todo en Anasasins Creed y sobre todo el Syndicate. El cual no he subido. Pero eran una puta pasada, tío. Ah, por asesinar. La llave la he cogido, ¿no? Imagino. Sube, 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 sube. No puede ser. Es lo mismo. ¿Vienes a por Delibrands? Sí. Bueno, no sé. Quiero estar cerca de Dios. Pero esos gritos no me gustan nada. ¿Qué te parecen a ti? Ese ritual de Delibrands, ¿lo hace Engelwing? Sí. Lo hace él solo. Soy el siguiente. Y ahora no sé si me apetece. Si quieres, cédeme tu lugar y veo yo a Engelwing. Entonces podrías irte. Dime qué tengo que hacer. Necesitas una túnica. Sin su túnica especial, no te dejarán entrar. Luego atraviesas el pasillo y hablas con el cura. Dame tu túnica. ¿Mi túnica? Me dieron una. Pero no me la he puesto aún. La he dejado por aquí. La encontraré y ocuparé tu puesto. Deberías marcharte antes de que te llamen. Sí, sí, tienes razón. En cuanto me tranquilice un poco, me iré. Perfecto. El obispo Engelwing no mencionó nada de esto. ¿Por qué gritan? ¿Qué hacen en el sótano? Sea lo que sea la Delibrands, es una ciego. Tengo que encontrar al obispo Engelwing. ¿Sabes dónde está? Si has venido a por Delibrands, aún te queda un rato. Mi hermano lleva esperando arriba varias horas. Ya, pero ¿dónde está la puta túnica, sabes? Es lo que me interesa a mí. Un lugar de la iglesia. Dime qué es esto. No. Es un botín impresionante para un obispo. Engelwing no puede servir solo a la iglesia. La puta túnica no está aquí. Sube. Ah, igual es esta. Espérate. Vale, eso es un normal. Túnica de Bellatores. Ve a su altar. Voy a suponer que no hay que hacer nada más. Veo que te has preparado para el ritual. Toma esta llave, prepara tu corazón y cruza esta puerta cuando lo creas conveniente. El obispo te estará esperando. Bienvenido, viajero. Llevas los ojos tapados, pero me ves. La justicia y la inocencia son ciegas. Y ven mejor gracias a ello. Encuéntralas. Ilumina el camino. Y regocíjate en los tesoros de Dios. Dios es luz. Y en él no hay oscuridad. El camino que atraviesa las tinieblas hasta tu délicas queda en evidencia a la luz del Señor. Es un acertijo. El camino a la Delibrance. Tiene que referirse a Engelwing. ¿Dónde es esto? Aquí hay uno. Pero la monja dijo luces. Tiene que haber otro. Con este dos. La inocencia ilumina en el camino. Sin ellas estamos ciegos. Desnudos salimos del vientre de nuestra madre. Y desnudos regresaremos. Desvístete y entras sin más compañía. ¿Voy desnudo? ¿En serio? En plan... Espérate. Desnudo de ropa. Supongo. Me voy a quitar las armas también. Voy a hacer una cosa. Voy a ir solo con la túnica. Engelwing. Siempre ha sido así. Delbrance. Muerte. Otra alma para el día del juicio. Todos sus juicios son justos. ¡Eren! ¡Espera! Este disfraz no será tan convincente de cerca. Debería mantenerme a distancia de los guardias. Así. Del, ve mi joven. Como los sacerdotes de Antaio, debes ser purificado por mí. Adelante. ¿Sabes por qué estás aquí, hijo mío? ¿Sabes por qué estás aquí, hijo mío? Sí. Se te ha elegido para participar de un gran honor. Pero eso es solo el principio. Lo que viene ahora no será agradable. Recuerda lo que nos dice el Señor. A quien mucho se le da, mucho se le reclamará. Sí, lo recuerdo. Hubo otros antes que resultaron indignos, como habrás visto. Confío en que te vaya mejor. Seguro. Tu aplomo habla bien de ti. Cuando empecemos, no podremos parar. No atenderé a tus súplicas. Tu alma depende de ello. El diablo no soporta el dolor, pero tú sí lo harás. ¿Lo entiendes? Sí, lo entiendo. Puede que descubras en el dolor un delicioso placer. Dios mismo dispone de él como una gracia que nos ayuda en nuestras cuitas. Ahora, prepárate. Quítate la túnica y no salgas de la piscina hasta que yo te lo diga. ¿Tengo que estar desnudo? No te preocupes por el pudor. Cuando lo hagas, los guardias se irán y nos quedaremos solos para el ritual. Vale. Guardias, idos. Muy bien. Has tomado la decisión correcta. Y ya podemos empezar. Acepta. Te lo ruego, esta ofrenda voluntaria, señor. ¡Juda! Tu ofrenda se ha aceptado. Llevaba encima una llave y un emblema muy extraño. Tengo que salir de aquí antes de que lo descubran. Sí, pero yo sigo en pelotas, ¿eh? Hay que tener en cuenta eso. La mente de ese obispo estaba afectada por algo que no comprendo. Llevaba un emblema y un emblema y muchas riquezas. Engelwinn sería un gran saqueador. Este símbolo es extraño. Seguro que significa algo. Espera, estoy dentro de los putos aposentos del pago este. O sea, me van a pillar fijo. Así que voy a ponerme... Ya el resto de cosas. Me quedo con la capa por si acaso. Vaya sorpresa. Diarios. Parece que sus pensamientos estaban en guerra. Me falta... Ojo. ¡Ah! Esta carta está dirigida a Carlos y habla del ataque a Melum. La iban a enviar esta noche a un burdel que hay en la taberna. El rey estará ahora allí. Es un postíbulo que hay bajo la taberna. Me puedo poner a la otra capa ahora, entonces. De nuevo. Vale. ¡Hola, Chris! ¡Vamos, Trayrata! ¡Vamos, Trayrata! Sí, tiene pinta de que es por aquí, sí. Esa puerta está reforzada. ¿Quién eres? El obispo Engelwin quiere dar un mensaje al rey. No me digas. Y no te habrá dado la contraseña por casualidad. Traigo un mensaje urgente para el rey. Si no lo recibe, me aseguraré de que el obispo sepa por qué y por quién. Supongo que eres uno de sus espías nórdicos. Ya oí que había problemas. Muy bien. Retrocede. Ahora a buscar al rey. Bueno, no te faremos lo que hay. No te falta. No tearfé. Aj Carlo. ¿También? Un mensaje tú. No te preocupes. No te preocupes. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aunque no lo supieras, ese obispo era un incordio infernal. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Mi causa es Dios mismo. Puede que Francia sea tuya, pero Inglaterra no. Ah, esa es la razón real de tu intrusión, diablo. No es que te preocupen la guerra y la justicia. ¿Quieres proteger a tu pueblo? ¿Quieres impedir que tu ejército marche contra mi tierra? ¿Te apoderas de otra tierra con asesinatos y esperas impedir que te expulse de ella con negociaciones? Yo soy un rey. Hay algo que necesito. Hay algo que necesito. Si puedes dármelo. Mis espías dicen que los que se la llevaron pertenecen a una secta fanática de la iglesia. No sé nada más. ¿No pareces estar muy angustiado por su ausencia? El matrimonio de un rey suele ser una cuestión más política que del corazón. Además, no creo que corra peligro. Y ten por seguro que deseo su regreso. Si lo hago, aceptarás dejar a Inglaterra en paz. Curiosa palabra, en boca de un invasor. Pero de nuevo, estás demasiado por sentado. Si lo haces, te habrás ganado un puesto en la mesa de negociación. Eso es todo. Nos volveremos a ver con tu reina y discutiremos tus ambiciones en Inglaterra. Como tú digas, diablo, y si Dios quiere, ahora debes disculparme. Inquietante. Vuelve con toca a Melun a tomar por el culo. Dime que hay... Ah, bueno, vale, viaje rápido, perfecto. Genial. Genial, genial. O sea, digo, lo de las oportunidades de asesinato, esas raras... ...molan muchísimo. Eso no está bien. Pero muchísimo. A ver aquí ahora. Mátalo, vos. Llevabas fuera mucho tiempo. Hemos tenido problemas. Engelwin está muerto. Pero estos francos tienen algo enfermizo que no comprendo. Me place que te des cuenta. Es como te había dicho. ¿Ves ahora lo inútil de tratar de negociar con ellos? Sin embargo, debo hacerlo. La información que le saqué me llevó hasta su rey. Carlos y yo empezábamos a llegar a un acuerdo. ¿Te reuniste con su rey? ¿Nos convierte eso en enemigos? La única persona que toca fue capaz de traerme mereta. ¿Qué dices? Si no hacía algo, habría perdido la oportunidad. No quería desafiarte. Pues lo has hecho. Mientras tanto, nos atacaron y sufrimos bajas que podrías haber ayudado a evitar. ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido? Pronto entenderás con quién estás pactando. Te lo mostrará Toca. Yo tengo que planear una venganza. Hasta el mortuorio. ¿Te acuerdas de los vigías desaparecidos? Los estuve buscando mientras Siegfried y tú ibais a por Engelwood. Pero no aparecían. Los encontramos tras el segundo ataque. ¿A qué te refieres? ¿Dónde estaban? Ven a ver. ¿Qué? Mira. Estas heridas no fueron provocadas por espadas ni animales. Los francos son así. Como habías dicho antes, tienen algo enfermizo. No hay honor en sus actos. Estos eran mis amigos. No es la primera vez que veo esto. A veces desaparece alguien y cuando regresa, está así. Toca, necesito tu ayuda. Carlos me pidió que encontrase a su reina. Si lo consigo, evitaré que este mal llegue a Inglaterra. La reina estaba ayer en Hebré, acompañada de unos clérigos. La encontrarás allí. ¿Crees que solo me dedico a beber vino y yacer con los hombres y mujeres más hermosos? Mer, tengo ojos en toda franquia y ven muchas cosas. Y ahora debo ocuparme de algunas de ellas. Cuando tengas tiempo, Eivor, ven a verme. Tengo más trabajo para ti. Siegfried, tienes razón. Matalobos. Insistes en negociar con los francos a pesar de tener pruebas de sobra de su cobardía. No me enfrentaré a mi tío. Lo siento. En eso no puedo ayudarte. Tienes razón, Toca. Tu lealtad ha de estar con tu clan. La mía con el mío. Por eso vine a Franquia. Iré a Hebré solo. Cuando termines en Hebré, ven a nuestro campamento de avanzada, al oeste de París. Debemos preparar el asedio. Y no investigo lo de los pagos estos. Los que desaparecen. En las huestes de Carlos, lejos de Inglaterra, de bodar con su reina. Si la vieron con unos clérigos en Hebré, allí iré. No sé, no hay rayos. Hostia, ¿y esto? Vale. Oh, está lejito. Y no tengo, imagino, no está por allá. Así que no tendré. Vale, pues estamos, bueno, medio llegando. Hay una atalaya en el sitio. Pero no sé si voy a poder llegar a la atalaya o me van a empezar a hablar antes. Estos dos aquí haciendo guardia, ¿qué? Me van a dar problemas. Ah, no. Vale, perfecto. Saludas y pasas hasta normal. Perfectísimo. Es muy bonito, tío. Explora de virus. Vale. Antes de nada... Pero, ¿qué estás haciendo? Pero, ¿qué hora es? El sentido de Dios. Somos pecadores. No hay pureza entre nosotros. Y antes de dar cuentas ante Dios, tenemos que encontrar la Dali Brand. Ya, bueno. Antes de hacer nada, lo que tengo que hacer es... ...pillar la atalaya. Eh, no, ¿por qué no? Me cago en... Espérate. Ahora. Ahora. ¡Vamos! 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 A tope, imagino que el fardo de no estará hacia allí, vale, pues igual no, perfecto, explora y busca información sobre la reina Ricarda. Tú eres mercader y está casi lista para empezar, y yendo a la iglesia. Se van a reunir en algún lado, puede que sepan algo sobre la reina. Espera, que por aquí había gente que empezó a hablar también, ¿no? O igual, no, yo qué sé. Siéntate donde puedas, Madrecita va a empezar pronto. Madrecita. No, 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 no. No, 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 no. bajo su luz. Dispersaros cada cual por vuestro camino y perderos en la oscuridad. El demonio ha poseído vuestros pensamientos, corazones y cuerpos. Nadie está a salvo, ni el mendigo, ni el rey, ni la reina. Hoy toca decidir a quién vais a servir, pues el juicio está cerca. Y solo hay dos veredictos, delibrance o condenación. Oremos. Se ha ido, pero esta madrecita sabe algo de la reina. Tengo que encontrarla. ¿Has visto a mi esposo? Yo debería haber vuelto del ritual. Te veo preocupada. Es por mi marido. Fue a someterse a la delibrance y todavía no ha vuelto. Han pasado días aún. Es por mi culpa. Háblame de esa delibrance. Mi marido me ama, pero iba a abandonarme. No sé cómo, pero se le metió dentro el demonio. Lo enviamos a Aquila para que le hicieran el ritual de delibrance. Madrecita dijo que le sacaría en el demonio. ¿El ritual se celebra en Aquila? Sí. Madrecita tiene allí un santuario. Pobre marido mío. ¿Crees que estará bien? Deberías prepararte para lo peor y rezar a tu dios para que todo salga bien. Eso haré. Sí. Tengo que rezar. Debería ir a Aquila, donde se celebran los rituales. El santo derrota a tres Jotun alzando una cruz ante ellos. Tuvo suerte de que no los acompañase Fenrir. Pero... ¿Cómo ha salido la otra? Ah, pero si está aquí. ¿What? Ah, no. Es eso. Viaja a Aquila. En la taberna preguntaré para ver si alguien sabe dónde encontrar a Madrecita. Taberna Santaurino. No está muy lejos, eh. Aquila no está muy lejos de todos modos. No está muy lejos de que la monja tiene a su prisionera predilecta. Shh. No deberíamos hablar de ese asunto. ¿Acaso no temes a Dios? Ah. Dur santo. Tabernero. Soy nuevo aquí. ¿Qué me puedes contar de esa madrecita? Estos borrachos solo hablan de sus rituales de Delibrance. ¿Verdad que sí, Bastian? Grandísimo, Bocazas. Siéntate, Nórmico. Invita a Bastian, que te pondrá al día de todo. ¿A que sí, Bastian? Eso soy yo. Bastian, el Bocazas. Bastian, el Borracho. Y no nos olvidemos de Bastian, el Pagatragos. ¿Eh, tabernero? Siéntate, vamos. Deja que te pague uno también. Hmm. Verás. Perdonad que... Aprovechate de nosotros, nórdico. Dime, ¿de dónde procedes? Acabo de llegar de Melun. ¿Melun? No serás del clan de Siegfried, ¿verdad? Solo estoy de paso, amigo. Ni se te ocurra atravesar Aquila. Es donde traen a los incautos a sufrir la Delibrance. No se te lleven tan bien. Háblame de Madrecita y sus rituales de Delibrance. Más trabajo para nosotros, eso te puedo contar. Y desde que tiene a su prisionera especial, peor. Bastian, de las cosas de Dios no se habla. ¿Una prisionera especial? Alguien cercano al rey, dicen. Una mujer, nada menos. Mon dieu, Bastian. Pero no podemos hablar de eso que Dios nos va a oír. Bebed, amigos. Paga, Bastian. Muy interesante y útil. Adelante. Le viene bien el nombre de Bastian el bocazo. También te digo que va de puta madre. Vamos para allá, que además no está lejos. O sea, que perfecto para mí. ¿Dónde hacen los experimentos? Vamos, los experimentos. Torturas, podrían llamarse. Con los... Las personas que secuestran. Acuila. Acuila. ¡Hostia! Pero... Vale, vale, vale. Pensaba que iba a ser más una ciudad, eh. No una puta fortaleza. Colarme va a estar complicado. Si no has venido por el ritual de Delivrance, ya puedes ir yéndote a otro sitio. Que sí, que sí, que voy a eso, que sí. Asesina Madrecita. La monja ya me ha dado a los habitantes con miedo y sermones inflamados. Ahora dan a la reina Ricarda para encontrar a Madrecita. La gente como tú no puede estar en Acuila. Vete. Al irse a acostar, un señor en el cuerpo, le entró Lucifer. A la deliberancia que te vas, y Madrecita acabó con él. Hola. ¿Quién te ha enseñado esa canción? Me la he inventado yo. Es sobre la deliberancia esa que hacen en la crepta. Creo que también se la han hecho a este ciervo. ¿La crepta? ¿Te refieres a la cripta? Eso. Veo gente allí todo el rato, pero no puedo entrar. Madre dice que los guardias me zurrarán si me acerco. Voy a tener que hablar con esos guardias. Ten cuidado, y no hables con Madrecita. Como te haga su deliberización, vas a acabar como el ciervo. Vale. Una llave. Una llave. No he perdido a mi familia. Mi futuro. Y ahora la llave de la cripta. Ya solo me queda el vino. Así que... La trampa la voy a colocar en esta. Por si acaso. Hay un olor a sangre entre la mugre y la boca me sabe a hierro. Un sarcófago cristiano. La mayoría son viejos, pero este es nuevo. ¡Suscríbete al canal! Es un buen cuchillo, pero no está afilado. No puede cortar muy bien. He de mojarlo en la sangre. Me has asustado. ¿Eres de los nuevos ayudantes? Eso está muy bien. Sí, me han dicho que te ayude. Llegas en mal momento. Tienen aquí a la reina. Y me parece un error. No sé, no sé si puedo hacerlo. Yo sí. Dime qué hay que hacer. ¿En serio? Vale. Madrecita quiere que moje su cuchillo en sangre sacrificial. Está en la mesa. Luego tendrás que llevárselo. De acuerdo. Prepararé el cuchillo y se lo llevaré a Madrecita. Quédate aquí. ¿Dónde está la sangre? ¿Eso de ahí va a ser la sangre? Parece que la salvación tiene un alto precio. Esto es la sangre. El cuchillo está bañado en sangre. Puedo usarlo para acercarme a Madrecita sin poner en riesgo a la reina. Si ataco abiertamente podrían matar a la reina. He de encontrar la forma de acercarme a ella sin levantar sospechas. Debe morir por tu propia mano. Voy a hacer una cosa. Me voy a poner la otra capa. No sé si afectará. Me voy a poner la capa de velatores. ¿Dónde está mi ayudante? No puedo comenzar sin el cuchillo. Esto no es obra de Dios. ¿Conoces las escrituras, Eufrasia? ¿Dónde te enseñan que hagas estas cosas? Mis órdenes vienen de Dios, como pronto verás. Esa es la reina. Madrecita la tienes retenida. Esos son sus guardias de élite. Será mejor no enfrentarse a ellos directamente. A lo mejor encuentro una forma de distraerlos. De una manera. Esos guardias tienen la llave de la jaula. Si la abro, crearé una distracción. De esa jaula. ¿Me está mirando? Me cago en mi puta madre. Gírate. Gírate. ¿Tenemos a la reina en persona? ¿Quién iba a pensar que la alcanzaríamos tan pronto? ¿Dónde está mi ayudante? No puedo comenzar sin el cuchillo. Cuando vuelva mi ayudante con el cuchillo, comenzará tu deliberance. Debes saber, Majestad, que no soy más que un instrumento de Dios. Y el cuchillo es otro instrumento de Dios. Los diablos lo deben. Debes saber, Majestad, antes de que nos descubran. Gracias a Dios, no aguantaba más. Pensaba dejar a mi mujer y ahora es la única persona que quiero ver. ¿Qué es eso? ¡Guardias, comprobad la jaula! No tienen que verme. ¿Qué es todo ese ruido? La jaula está abierta. ¡Mamá! No tengo la clave del bolsillo. ¡Comprobad la jaula! ¡Buscarán al prisionero! ¡Tenemos a la reina en persona! ¿Quién iba a... Ah, aquí está mi ayudante con el cuchillo. Podemos empezar. Soy Madrecita, tocada por Santaurino, elegida de Dios. Tú eres solo otra yegua de cría real, casada con un rey al que no ama. En tu amargura, lo has vuelto contra Dios. Ya ves, Majestad. Nada puedes ocultarle a una verdadera sierva de Dios. Dios sabe que no lo he intentado. Eso es mentira. Ahora hablas en nombre del diablo, ¿lo sabes? Pero te lo arrancaremos. Entonces llegaremos a la verdad. Tú, Dios y yo. Ten fe en ello. Ayudante, el cuchillo. Dios, Santaurino, ¡salvadme! Ciertamente te libraré. Porque pusiste tu confianza en mí. Siento que tuviera que morir. Ella no siempre fue así. Y era muy joven para tanta amargura. Tus métodos son muy drásticos. Pero tu aparición ha sido obra de Dios. Eres nórdico, ¿verdad? Soy Eivor, del Clan del Cuerpo. Y no vengo en nombre de ningún dios. Estoy aquí porque me envía tu esposo, el rey. Carlos, te envía en mi busca. No hay tiempo. Debemos encontrar una salida antes de que nos descubran. Yo sé la forma. Sígueme. No te he dado las gracias por rescatarme. Ha sido un acto de valor. No se trata de valor. Solo estoy aquí porque hice un trato con... Carlos, y debo llevarte con él. Ratas. Las ha traído la peste. Aquí no falta comida. Ahora esta zona será más segura durante un tiempo. No tenemos salida. La pared es débil. Hoy ha sido una herramienta de Dios. No te quepa duda. Pero tengo que dejarte. Debo ir a otro sitio. Quien te ha liberado no ha sido tu Dios, sino yo. Y solo lo he hecho para llevarte con tu esposo. Allí es donde vamos. ¿Por qué lo hiciste tú? ¿Crees que no fue Dios? Dios usó un asno una vez. Puede usar a cualquiera. Incluso a ti. Sea como sea, voy a llevarte con Carlos. No soy yo lo que Carlos quiere. No sé, puedo confiar en ti. Lo sé. Percibo que Dios opera de forma insondable a través de ti. Te mostraré lo que quiere, Carlos. ¿Podrías hacerlo para engañarme? Sí, podría. Pero no es mi intención. ¿De verdad no ves que esto es tan extraño? ¿Que tiene que ser Dios? Yo solo veo que tu Dios hace que siempre tengas razón. Me gusta, Seibor. Ya entiendo por qué te eligió Dios. Y por qué debemos ser amigos. Iremos juntos. Estamos juntos. ¡Qué afilada! Intento negociar con tu esposo, el rey. Pero es un hombre complicado. Eso es muy diplomático. Carlos no siempre ha sido como es ahora Cuando niño Tenía ataques de locura Sus tutores creyeron que estaba poseído Y lo sometieron a un ritual Después de eso Su conversión fue sincera Pero le dejó un profundo terror al fuego Cuando lo conocí Era vivo y honesto Interesante información ¿Tú crees? Sí En cierto modo Pero nunca hemos sido marido y mujer En la intimidad ¿Es que él no te ama? No es él Yo jamás podría ser lo que necesita Pero él es un hombre Y buscó sola en otra parte A menudo La monja Madrecita Te habría matado Quizás Sus rituales de Delibrand Eran brutales y crueles Pocos sobrevivían Eufrasia pertenecía a un grupo secreto Que cree que Francia Ha caído en la apostasía Pensó que yo estaba poseída Creo que el obispo Engelwin Formaba parte de ese grupo ¿Conoces a Engelwin? Sí Se llaman a sí mismo Velatores Dei Guerreros de Dios Y hay otros más ¿Por qué siempre hay sectas En todos los putos sitios Donde voy Inglaterra, Irlanda Ahora Francia Joder ¿Por qué siempre hay una orden chunga? Ya hemos llegado Ahí está Bernal ¿Te has hecho venir hasta aquí Para ver a un niño? Sí Carlos tiene un niño ¡Osito! ¡Ricarda! ¡Estás a salvo! Dios me protege No dudes de eso, pequeño ¿Bernard? Este es Eibor Un amigo Ahora ve a lavarte Tienes más colores en la camisa Que en el lienzo Pinta muy bien para ser un niño ¿No te parece? Es mejor que muchos que he visto ¿Le enseñaste tú? Yo no tengo ese don Creo que heredó Esa habilidad de su madre ¿Bernard no es tu hijo? ¿Cómo iba a serlo? Aunque lo quiero Como si lo fuera Ya dije que Carlos y yo No éramos así Pero él es un hombre Y es rey Naturalmente Encontró donde satisfacer Sus apetitos De ahí surgió Bernard ¿Estás ocultando El chico a su padre? Carlos quiere que Bernard Le suceda en el trono Y Bernard no quiere otra cosa Que complacer a su padre Por eso debo tener A Bernard apartado Él llevaría al chico Por una senda oscura Que no es la de un buen rey Mi trato con Carlos Consiste solo en llevarte a ti Eso no tiene por qué Incluir al chico Ni yo lo permitiría Bernard sabe que debe Buscar una iglesia Si necesita ayuda Y no estoy yo Debo marcharme otra vez Cuando regrese Quiero escuchar Esos verbos latinos Ya sé que vas a visitar A padres sin mí No soy estúpido ¿Sabes? ¿Tienes a Bernard Apartado de Carlos Con la idea de evitar Que llegue a ser rey? No me has entendido Eivor Bernard debe asumir El trono Por el bien de Frankea Ya ves en lo que Se ha convertido Carlos Bernard es joven Pero será un buen Gobernante Y también tendrá Mejor disposición Hacia tu pueblo Si Carlos quiere al chico No le agradará mucho Verte volver sin él Espero que te equivoques Carlos sabe que me Secuestraron los velatores Estará preocupado No nos llevábamos bien Últimamente Pero te ha enviado A rescatarme Puede que desee Reconciliarse conmigo No me deja seguir el camino Por algún motivo Que desconozco Esa osa está herida Espera Si está herida Es peligrosa No pasa nada Shhh ¿Qué te has hecho? Eso es Dios está contigo Ve con más cuidado Ya está Son animales nobles Esta se había rendido Ya está mejor Gracias a Dios Así de mansos Son los osos En Francia Todas las bestias De Dios Responden al amor Eivor Y más cuando están heridas En eso No se distinguen Mucho de las personas Tienes un don Para los animales Pero ahora Estás hablando De Carlos ¿Crees que esto También le ocurre? Especialmente A él Aquí estamos El campamento De Carlos He cumplido nuestro trato Aquí tienes a tu esposa La reina Sana y salva Carlos Mi querida esposa Por fin te presentas Ante mí Debes desear refrescarte Tras este viaje Largo y complicado Sigues enfadado No tienes motivos Carlos Te he sido tan fiel Como lo he sido Para Dios Siento haberme llevado A Bernard Pero Ah sí Mi hijo Creí que si te encontraba Lo encontraría él Pero no lo veo ¿Dónde está Bernard? A salvo Recuerdas la noche En que nos conocimos Yo no la olvido El cielo estaba despejado Y lo cubrían Miles de estrellas La noche de nuestra boda Fue igual Lo tomé como una señal de Dios Supe que estábamos Destinados el uno al otro Y vas de blanco Toda pureza y gracia Pensé Esta noche No soy el príncipe Soy el hombre Más afortunado del mundo Tan afortunado Que tomé una esposa Que cayó sin dudar En la cama de otro Tú no me tomaste por esposo Sino por bufón Carlos No Por nuestro Matrimonio Hicimos un trato Ricarda No te preocupes por Bernard Es mi hijo Sin tu intromisión Acabará encontrándome En cuanto a ti Diablo nórdico Que presumas de sentarte A negociar Con un rey franco Aquí dices tu trato Me has mentido No he mentido Diablo Dije si Dios quiere Y esto es lo que quiere Pues acabas de matarte Reyes Siempre dicen lo que no piensan Para conseguir Lo que no dicen Que quieren Olvidé hablarte De ciertos rasgos De Carlos Lo siento La verdad es incómoda Y no vi la necesidad Él cree que le eres infiel Sus acusaciones no tienen fin Esperaba que hubiera recuperado el seso ¿Crees que pretendía matarnos realmente? Sí Ahora París caerá Carlos se ha asegurado de que ocurra Siegfried tenía razón No desdeñes a Carlos Igual que aquel oso Podría recuperarse Con la ayuda de Dios Y aliarse contigo No comparto tu fe En tu Dios Y en tu esposo Pero las llevas ambas Con notable dignidad Gracias Es un gran elogio Por mi parte No creo que Dios Haya terminado contigo aún Nuestro destino Era encontrarnos Ahora Voy en busca de Bernard Iremos a los suburbios de París Para ayudar a los enfermos Carlos no nos buscará allí Yo debo reunirme con Siegfried En el campamento avanzado de París Para preparar el asedio Y tragarme el orgullo Dios ensalza a los humildes Eivor del clan del cuervo Ya lo verás Hasta más ver Aquí necesito ocultarme Hijos de puta Vale, pues lo vamos a dejar aquí Y en el próximo ya Continuaremos De momento Hasta aquí Espero que os haya gustado Muchas gracias por estar ahí Me voy a poner la otra capa mientras Muchas gracias por estar ahí Un día más aguantándome Y en el próximo ya Continuaremos Así que eso Gracias Y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!